Hola, ¿cómo están? Yo soy Andy Rodríguez de Radioactiva 97.9 y bienvenidos una semana más al Rock Calendario. Esta vez, repasando los hechos más importantes en la historia de la música del 4 al 10 de mayo. Tenemos noticias de Metallica, de los Who Fighters, de Black Sabbath y para todos los fanáticos de Star Wars, May the 4th be with you. Comenzamos el Rock Calendario. Nuestra primera fecha de la semana es el 4 de mayo y obviamente le vamos a dedicar un espacio a hablar de Star Wars, May the 4th be with you. ¿De dónde viene esta celebración mundial a una de las franquicias más importantes del cine? En 1979, el 4 de mayo, Margaret Thatcher es elegida como la primera ministra del Reino Unido. Y los integrantes del Partido Conservador Británico, como forma de felicitación, le hacen llegar un mensaje a través de uno de los periódicos locales de Londres, en donde le dicen May the 4th be with you, congratulations, Maggie, que es como una especie de recalcar de la fecha y felicitarla, obviamente. Los fans de Star Wars, que la primera película se había estrenado en 1977, se agarran de ahí mediante un juego de palabras, May the 4th, May the 4th, que la fuerza te acompañe, y así nace una celebración anual en donde hay películas, en donde hay eventos, cosplays, diferentes tipos de eventos y actividades relacionados a una de las franquicias más importantes en la historia del cine. El 6 de mayo de 1971, nace Chris Shiflett, el guitarrista de los Poo Fighters, un tipo que había hecho parte de otros proyectos como Me First and the Gimme Gimme's, como No Use for a Name, y que en 1999 ve la oportunidad. Dos de los guitarristas de los Poo Fighters, incluido Patsmere, se habían ido después del There Is Nothing Left To Loose, y Chris Shiflett audiciona, hace parte de algunos de los shows de esa gira para terminarla, e ingresa como tal, como integrante oficial de la banda, para el 2002 en la grabación del One by One. Pasamos al 7 de mayo con dos eventos relevantes. El primero, 1986, nace Matt Hilders, uno de los mejores bateristas de los últimos tiempos en el mundo del rock, baterista de los Arctic Monkeys, y un tipo que a través de una camiseta que utilizó en un festival de Glastonbury, nos presentó a otra de las mejores propuestas musicales de los últimos años, Royal Blood. El 8 de mayo de 1970 es una fecha que todos los fanáticos de los Beatles recordamos, porque se lanzó su último álbum, el Let It Be, que cuenta con tres características, tres particularidades en realidad. La primera, muchas de las canciones fueron grabadas incluso antes de que se lanzara el Arby Road. Segundo, el nombre del disco y el nombre de la canción, Let It Be. La mamá de Paul McCartney murió cuando él tenía 14 años. Todos estos problemas, las disputas entre los integrantes de la banda, la posible separación, tenían un poco revuelta la cabeza de Paul McCartney, y en una noche, Mother Mary, su mamá, se le presenta en un sueño y le dice, hijo, tranquilo, deja que todo pase, deja que todo fluya, Let It Be. Y tercero, Paul McCartney ya tenía decidido abandonar los Beatles. Iba a lanzar su álbum como solista una semana después de que se lanzara el Let It Be. Eso no le gustó ni cinco a John Lennon. Mandan a Ringo Starr a que hable a la casa de Paul McCartney con él. Paul abre la puerta, Ringo le dice, Paul, deberías posponer un poco la fecha de lanzamiento. Paul McCartney se pone histérico, le cierra la puerta, y ahí se supo que los Beatles se habían terminado. El 9 de mayo de 1949 nace el gran Billy Joel, uno de los mejores compositores y cantantes de los Estados Unidos. Ha tenido himnos como We Didn't Start a Fire, como Piano Man, como Uptown Girl, y ojo, es uno de los pocos músicos que ha logrado número uno en los listados, en los 70, en los 80 y en los 90. El 10 de mayo de 1957 nace Sid Vicious de los Sex Pistols, un tipo con una vida totalmente descontrolada y con un hecho que marcaría su vida. Él conoce a Nancy Spongen a través de Johnny Brannan porque eran muy amigos. Nancy termina convirtiéndose en su novia, pero era una persona supremamente tóxica, era una relación muy difícil la que tenían ellos. Y después de una noche de excesos de drogas, ella aparece apuñalada en la bañera. Le preguntan los policías a Sid si él fue el autor del crimen, él dice que sí inicialmente, después dice que no, pero pues ya queda como el principal sospechoso y nunca se logra aclarar del todo. De hecho, una personalidad tan fuerte como la de Sid Vicious inspiró a Heath Ledger para su guasón, para el papel que hizo en El Caballero de la Noche. Y lastimosamente, Sid Vicious moriría a los 21 años en 1979. Y el 10 de mayo de 1960 nace Ubono, el cantante. El líder de YouTube ha lanzado 14 álbumes de estudio junto a la banda y ha estado nominado en dos ocasiones al Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en la lucha contra la pobreza en África. Una leyenda Ubono. Este fue el rock calendario de esta semana con algunos de los hechos más importantes del 4 al 10 de mayo. Recuerde que para estar informado, para estar enterado de todo lo que pasa en el mundo del rock, nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y ojo, estamos estrenando playlists de Spotify para que usted no se pierda los detalles de cada uno de los programas de la parrilla de Radioactiva. Yo soy Andy Rodríguez, nos escuchamos en el Club del Rock y la otra semana tendremos otro rock calendario acá de Radioactiva. Radioactiva. Radioactiva.